Por Onda, la superestación. Dos y dieciocho de la tarde y ya aquí sí sacamos la alfombra roja para recibir a nuestra queridísima Sarifi Arabia, especialista en protocolo, etiqueta social, wearing an event planner. Hoy, bueno, nos acompaña, ya la extrañábamos, por cierto, no te permito que te pierdas tanto, Sarifi. ¿Cómo estás? Bienvenida puesta en escena a tu casa, Onda. Hola, mis amores, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, como lo dije, te extrañábamos, yo no te autorizo. No, no puede ser que tú te pierdas tanto, no te lo autorizo. Me estabas recargando, Vale. Ah, bueno, justificado, está justificado. Mira, Sari, estamos contentos de recibirte como siempre. ¿Quién se casa? Bueno, ese es el problema, yo estoy segura que alguna de nuestras oyentes debe estar en esos preparativos. Karen nos puede dar una sorpresa en cualquier momento. Ay, mira, dejó de grabar y todo. Estaremos al teléfono, como diciendo, me han descubierto. Ay, bueno, quién sabe, podría surgir alguna sorpresa por ahí. Pero lo cierto es que algún oyente debe estar en esos preparativos, Sarifi, y bueno, hoy estás acá para darle continuidad a ese tema que hemos venido desarrollando en cuanto a la organización de una boda. Y hoy tocando un tema fundamental de una boda, que es la comida. Sí. Lo que no puede faltar, pero ni de chiste. Los tequeños, las bolitas de carne, no te lo permito que falten. O sea, no puede suceder. Ya veo que eres clásica. Sí, soy, sí, soy demasiado clásica en exceso. Pero sí vamos a hablar de esto, de los alimentos en bodas y formatos para ofrecerlos, Sari. Mira, hay tantas cosas que decir de la comida. Ay, Dios mío, qué complicado. Y ahora nos debería dar tres programas más. Ay, no, a Meli le va a dar algo. Mira, siempre le digo a los novios, los invitados van a las bodas básicamente a tres cosas. A beber, a comer y a disfrutar. La pachanga, saben, a bailar. Entonces, el tema comida es principal. Tú vas a una fiesta y la fiesta puede estar hermosamente decorada. Los novios son un sueño. Pero no hay comida. Ay, es como que... No, amiga. Mira, ¿cómo es que dices por allí amor con hambre? No, no dura. No dura. E invitados en la fiesta tampoco. No, para nada. Mira, es necesario mantener a estos invitados hidratados. Y alimentados. Y alimentados. Y con entretenimiento. Total. La comida es un punto fundamental. De la comida hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, tenemos que saber si dentro de los invitados hay alguien con intolerancias, alergias. Y yo siempre propongo, sobre todo a nivel de menú, un menú que sea muy universal. Esto es una pelea constante con la gente de cocina porque, bueno, los chefs quieren resaltar. Quieren botarse, como dirían por allí. Los cocineros quieren hacer sus mejores platillos. Y sus mejores platillos pasan por marisquería. Pasan por maní, por embutidos, por, bueno, por una cantidad de cosas que son elementos de naturaleza un poco más alérgicos que otros. Y eso nos puede traer un problema en la fiesta. Es importante, Sari, aprovechando que estás tocando este tema, este punto en específico. Que tú averigües si tus invitados tienen alguna alergia. O sea, uno por uno, averiguar, hacer el trabajo de investigación, a ver qué pueden comer. O sea, ¿es lo correcto? Es necesario. ¿O es como demasiado? No, para nada. No es una exageración. De hecho, yo lo que siempre propongo a los novios es hacer un, es como una especie de PDF, como un flyer informativo donde se diga qué va a haber en la fiesta. Es decir, por ejemplo, vamos a tener niñeras. Es un plus. Vamos a tener zona infantil. Vamos a tener un segmento de comida, lactosa, sugar and gluten free, por ejemplo. Y eso le permite a la gente decirte, ay, bueno, por cierto, yo también debo decirte que soy alérgica a esto. Si va a haber algo de esta comida, por favor, para que me mandes a preparar a mi otra cosa. O indícame qué otras cosas puedo comer para ver qué oportunidades tengo, ¿no? Durante la noche. Y de verdad lo preguntan, porque a mí me daría pena, sinceramente, preguntar. Sí, sí lo hacen. Sí lo hacen. Sí, sí, sí. Hemos tenido, de hecho, una de las últimas bodas que hice este año, por cierto, tuvimos un segmento de comida sin lactosa, sin azúcar, sin gluten, sin vida. Sin nada, sin sabor, no, mentira, mentira. Estaba muy rica, estaba muy rica. Es increíble cómo la gastronomía se ha reinventado en cuanto a este tema de la comida sin gluten. Porque he probado cosas dulces que tú dices, de verdad, esto no tiene gluten. De verdad. Con un sabor exquisito. Y son proveedores locales espectaculares. Sí, sí, total. Te puedo decir que teníamos, por ejemplo, raviolis rellenos de cordero con pesto. Teníamos, por ejemplo, un pasticho de calabacín. Delicioso. Teníamos tortitas de zanahoria sin azúcar. O sea, teníamos una cantidad de postres y con chocolates también sin lactosa, sin azúcar. O sea, es maravilloso. Pero hay que saber. Claro. ¿Ok? Y tenemos que darle variedad a las personas. No se contabiliza igual una comida si es una cena, por ejemplo, o si vamos a servir pasapalos toda la noche. Eso se cuenta de manera diferente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer a la gente? Bueno, depende de lo que deseen los anfitriones, que son los novios. Y, por supuesto, también depende del bolsillo. Depende del presupuesto que tengan para la comida. ¿Sabes qué? Yo siempre he tenido una duda, Sari. Y te voy a hacer esta pregunta ya para irnos al corte. Porque he visto o he asistido a fiestas en los que de verdad los organizadores, los anfitriones, se votan con el tema de la comida. Mira, hay comida por montones. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hacen con la comida que queda? Porque es que, wow, está bien. Comparto el dicho, mejor que sobra que falte. Pero a veces siento que es tanto que me preocupa por eso, por el mismo bolsillo de los anfitriones. ¿Qué hacen con toda esa comida? La respuesta es larga. O sea, tú me dices si la hacemos ahora o la hacemos en el corte. Lo que te gusta escuchar. Onda, la superestación 91.5. ¿Quieres escuchar cosas interesantes? Pues súbele el volumen a tu radio y escucha Puesta en Escena por Onda 91.5 FM. 2 y 31 de la tarde, estamos de vuelta con más de Puesta en Escena y hoy en buena compañía. Yo bien sentada derechita en mi silla porque está la regla, está la ley en esta Puesta en Escena con Sarifi Arabia, especialista en protocolo, etiqueta social, wedding and event planner. Y hoy estamos hablando, bueno, dándole continuidad a este tema que hemos venido desarrollando en cuanto a la organización de bodas. Y hoy estamos hablando de, para mí, uno de los temas más importantes, señores, porque ya sabemos que como invitados nos encanta comer y los alimentos en bodas y formatos para ofrecerlos. Es un tema sumamente importante y hoy Sari nos está dando toda la información al respecto. Pero antes de seguir con eso, Sari, te dejo una pregunta al aire. Sí. Porque hablábamos del bolsillo de los anfitriones y por supuesto de la capacidad que tengan para poder ofrecer variedad en cuanto a los alimentos. Y hay efectivamente anfitriones que se botan con esto y exageran un poco en cuanto a la comida. Pero esa comida a veces queda porque es tanta que no se la comen los invitados. ¿Qué pasa con esos alimentos? Bueno, primero debo decirte que allí es donde una wedding planner es una inversión. Porque se han visto muchos casos de personas que dicen, mire, aquí no puede faltar comida. Ni un tequeño. No, pero la cosa es que son, no sé, calcula que lo normal, por ejemplo, a nivel de comida de bocado, un tentempié, estamos hablando que por persona serían 20 durante 8 horas de celebración. Y eso la gente no lo sabe y dice, no, quiero tequeños y quiero toda la comida que pueda. Y eso sí, que la gente coma toda la noche y al final hacen unas 50 unidades por persona. O sea, tú no te comes 50 unidades de tequeños, por ejemplo, durante una noche. Imposible. Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa comida? Es mi duda. Se pierde. Pero se vota. Bueno, fíjate, eso depende de la locación. Si la locación, por ejemplo, es un hotel, cinco estrellas, tres estrellas, tienen normalmente como política, y esto es a nivel, te lo digo con propiedad, como abogado, se cubren las espaldas, cuidan su departamento y hacen una cláusula que indica que la comida contratada no puede salir de las instalaciones. Entonces, si tú te estás cazando y a ti te quedan mil tequeños, si esos tequeños están fritos, no te los puedes volver a llevar. O sea, ¿se votan? Bueno, vamos a decir que si tú quisieras, como dueña de la fiesta, puedes decir, quiero que los mesoneros se coman una parte. Es lo que yo efectivamente haría. Quiero que lo repartan entre la vigilancia, quiero que coman toda la gente que, qué sé yo. Todo el personal del hotel. Exactamente. Todo el personal del hotel. Eso lo pueden hacer. Ok. Pero lo que no puedes hacer es, y los tequeños fritos que me quedaron, esos 500 tequeños, esos 500 unidades de tequeños, me las llevo. Eso no es posible, porque cuando tú contratas una locación en un hotel, Cinco Estrellas, por ejemplo, tú firmas un contrato donde hay una cláusula que indica que no puedes llevarte comida de vuelta. Por un tema de cuidados, también para el cliente. El cliente no lo ve al momento, pero efectivamente. ¿Qué podría pasar, Sari? Te puedes intoxicar luego y puedes culpar al hotel. Decir, claro, que fue culpa del hotel. Entiendo. Sí. Entiendo. Entonces, es sumamente delicado. Bueno, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que me quede yo la semana entera en el hotel dormida y me coma todo lo que tengo allí. Hay una excepción. Porque yo sé qué otra. Normalmente estos contratos se manejan a nivel de Caracas, ¿no? Ok. Y te puedes mandar a hacer, que es lo que hago yo, mando a hacer una excepción dentro del contrato. Y, digamos, las personas que firman el contrato, que son los dueños de la fiesta, se responsabilizan en llevarse la comida y no, en caso de haber intoxicación o de enfermarse con la comida, pierden el derecho a reclamo antes del hotel. Genial, genial, porque es que tiene que haber una solución. Es que hay que darle la vuelta, amiga, porque la verdad es que de las cosas en las que más se gasta en una boda es comida. Totalmente. Y tú sabes el dolor que va a votar comida. No, no lo veo. Bueno, no digamos votar, o sea, es dura la palabra porque habiendo tanta gente con necesidad, votar es algo muy duro, pero, a ver, hay cláusulas, ¿no? Es como en los Estados Unidos, que tú ves que nuestros restaurantes literalmente votan bolsas de comida y no permite que la gente lo abra y coma porque se tratan de cuidar por una demanda. Yo entiendo el punto por parte de la empresa, pero qué bueno que cuando tienes, por eso es importante siempre tener una guía, ¿no? En cuanto a la organización de eventos, porque hay opciones para evitar que eso suceda o para que tengas que llegar a ese extremo que, evidentemente, puede ser lamentable para cualquiera, ¿no? Pero es que no hay necesidad de llegar a ese extremo. Claro. Ese es el punto. Porque puedes organizar también lo que necesitas exactamente para cada uno de tus invitados de manera que no te sobre tanta comida. Bueno, primero, una degustación. Es esencial hacer una degustación antes de decidir cuál es la comida que tú quieres en tu boda. Porque a lo mejor tú te imaginas que esos tequeños son los mejores del mundo, a lo mejor tú te imaginas que esas bolitas de carne, como dices tú, son las mejores del mundo y resulta que de repente no es así. De repente hay otras opciones, hay especialidades de la casa que puedes aprovechar, hay opciones de proteínas que puedes incorporar y hay estrategias. La verdad es que hay muchas estrategias como, por ejemplo, recibir al invitado con algo de carbohidrato y frito para asegurar que tenga esa sensación de llenura al entrar a la fiesta. O sea, tú me vas a engañar mi estómago. Sí. No. Sí, sí, eso es lo que normalmente hacemos. Ojo, y después... Sarifi nos está contando todos sus secretos. Sí, claro, porque esa es la idea, compartir todo, toda la información para que la gente lo aproveche. Hay técnicas que se pueden llevar a cabo. Por eso es que, y ya con esto nos vamos al corte, Sari, por eso es que ya entendí, lo primero que sacan son los tequeños. Por supuesto, ya lo entendí todo. No voy a aceptar los tequeños ahora de primera mano en los eventos. Bueno, Sari, te quedas con nosotras, pero tenemos que hacer otra pausa musical y vamos a escuchar una canción que me encanta. Y si usted está enamorado, dedíquela. ¿Del mundo del entretenimiento? Pues quédate escuchando Onda, 91.5 FM y puesta en escena. Dos y cuarenta y dos de la tarde. Seguimos, sí, paramos, no. Hoy estamos disfrutando de una buena conversación con tecito para Sarifi, café para mí. Salud. Cheers. Estamos hablando con nuestra querida Sarifi Arabia. Si te estás conectando en este momento, bueno, tenemos un tema bastante importante para quienes están pensando en la idea de casarse o están ya en el proceso de organizar su boda de ensueño. Y bueno, Sari está hablando de un tema importantísimo en cuanto a los alimentos, en las bodas y los formatos para ofrecerlos, Sari. Me decía fuera del aire que hay que destacar el tema del formato para ofrecerlos, porque yo creo que eso puede ser incluso un valor diferencial en tu evento, ¿no? Total. En cómo ofreces los alimentos. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que nos cuentes cómo es eso. Bueno, hay principalmente tres formas. Una es toda la noche pasapalos. Toda la noche. Esa es la opción que a mí personalmente más me gusta, ¿ok? Si yo me casara otra vez, si Botoño me está escuchando y me vuelve a pedir matrimonio. Puedes renovar las votos, ¿no? Sí, sí. Sí, ya vamos para 20 años. Ajá. Bueno, ¿quién me irá a hacer esta boda? No sé. Te la organizo yo. Ya he aprendido tanto. Puedo hacer team con Meli y te organizamos la boda. Entre María José, tú y Meli, listo. No vamos a fallar, no vamos a fallar. Listo, no. Estoy segura de usted. Miren, hay tres formatos, principalmente el de, por ejemplo, toda la noche pasapalos. Es el que más me gusta porque hay variedad. Porque el invitado no se llena fácilmente. Típico que sirves, por ejemplo, una comida. Las personas que son más clásicas y formales te dicen, no, yo quiero una cena. O sea, yo quiero mesa servida, así, bella, bien puesta. Y les digo, bueno, perfecto, vamos a complacerte, pero vamos a elegir muy bien el menú. Porque si eliges un menú pesado, ¿qué va a ocurrir? Vas a comer una cantidad de comida y después te vas a sentar. Y esa fiesta va a tener un down. Tengo una pregunta. A ver, ¿sabes que existe la famosa hora del burro? Sí. En la tarde, ¿no? Sí. Que es entre 2, 4 de la tarde, si no me equivoco. ¿Cuál es la hora del burro en la noche? Sí, si es la celebración comienza, por ejemplo, a las 9 de la noche y tienes cena servida antes de las 12, la gente va a estar bastante dormida. Ay, Dios, y antes de las 12. Es que la rumba apenas está comenzando. Por supuesto. Por eso, si eres del estilo clásico y quieres un plato servido, tenemos que elegir muy bien el menú. Tienen que ser cosas muy ricas, pero también muy ligeras, con muy poco carbohidrato, que sean más proteínas y vegetales. Hay que jugar. No es que no se pueda, pero hay que jugar. Y la opción que más me gusta es pasaparos toda la noche porque cada 20 o 30 minutos tú sacas pasaparos y tú puedes elegir. Este no lo quiero. Dentro de 20 minutos vuelvo como y ahora sí quiero comer y como en la cantidad que quieras. Genial. Y la otra opción, la tercera, no menos importante, es estaciones. Te lo iba a consultar. Yo creo que eso está muy de moda, las estaciones. A la gente le encantan las estaciones. Las estaciones tienes una comida que es muy vistosa, que llama al comensal a acercarse. A mí me choca un poquito porque a mí no me gusta hacer cola ni me gusta que mis invitados y comensales hagan cola. Fila, me refiero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando tengo una persona que me dice, no, Sarif, yo en mi boda quiero estaciones. Perfecto. Hago que tengamos mucho más personal de servicio. Ok. De tal manera que tú no tengas que pararte de la mesa. Lo pides. Yo quiero las cachapitas. Tienes un menú en la mesa que te dice cuáles son las estaciones, qué tiene cada estación y funciona como un restaurante. Genial. El mencionero se acerca, te dice qué deseas y tú le dices, yo quiero unas mini cachapitas con queso, por favor, poco queso. Yo lo pediría demasiado. Y quiero esto de la estación italiana, quiero canelones y de la estación de verdes quiero ensalada fresca. Ah, porque además puedes hacerte como el combo al momento. Totalmente. Quiero un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Esto es un beneficio de las estaciones. Ah, genial. Que tienes tres, cuatro tipos de estaciones diferentes, italiana, mexicana, criolla, ceviche tiraditos, no sé, lo que se te pueda ocurrir. Incluso de regiones, regiones del país, por ejemplo. Comida mexicana. No, y regiones del país, por ejemplo, comida maracucha. Ay, me encanta, patacones. Patacones. Ay, qué rico. Tumba ranchos, todo eso. Entonces, es súper divertido el tema de la comida. No tiene que ser tortuoso, pero hay que saberlo manejar. No, y me parece que es súper creativo haciéndolo de esa manera porque así es como, yo creo que el hecho de poder darle a escoger a tu invitado, Sari, es una atención incluso que le estás haciendo a él. O sea, no le estás, digamos, no imponiendo, pero sí, podría ser, obligándolo a comer lo que tú elegiste nada más, sino que le das un abanico de opciones. Es para que él escoja y se sienta cómodo. Al final es eso. Incluso se me olvidaba decirte algo, en el tema de los pasapalos, tienes que saber bajo la modalidad en que lo vas a servir, porque ajá, pasapalos, comida de bocado, pero te lo van a poner en la mesa. O sea, tú tienes que tener un plato pequeño o va a servirse bandejado. Por ejemplo, que el mesonero se acerque a ti y te diga, o sea, te ofrece como invitado y tú eliges la cantidad que quieras. ¿Qué pasa si yo quiero agarrar en vez de uno, dos pequeños? ¿Debo tener plato en la mesa? Por eso es que debe haber profesionales en cada área. Valga la cuña. Por favor. Pero es la verdad, es la verdad. Yo siempre soy partidaria de que zapatero a su zapato, cada quien sabe lo suyo. Y si usted puede contar con un apoyo, como en el caso de Sarifi, que se dedica a organizar eventos y sabe, es experta en la materia, pues hágalo. Porque es importante, te ahorras estrés, te ahorras trabajo extra. Incluso porque en la boda vas a estar más pendiente de lo que está sucediendo que de disfrutar. Y yo creo que, bueno, si eres la novia o el novio, es tu momento y debes disfrutarlo. Sari, te tengo que despedir. Yo sé. No me quiero ir. Yo sé. Estoy agarrada al micrófono. Yo tampoco quiero que te vayas, pero nos tenemos que despedir. Así que, por favor, comparte tus redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguirte. Sari siempre está compartiendo contenido de valor. Todo lo que ella habla acá, créame que también lo comparte y lo comenta en sus redes sociales. Así que, ¿cuál es tu Instagram? Mi Instagram es arrobasarifiarabia con S y doble F. Ahí está. Entonces, gracias, mi Sari. Te queremos mucho. A ustedes, amores. Nos escuchamos en la próxima. Y, bueno, con ustedes también ya nos tenemos que despedir, invitándolos a que mañana se conecten nuevamente con toda la programación de Ondi.